Bueno, está serio el productor, ¿no? Oye, el productor no sé, ¿qué le pasa? Yo lo veo cabizbajo, decaído. ¿Listo? ¿Ya está? Hoy es el día del arquitecto, pero no sé, apareció el contador. Escúchenme, pongan los videos porque ya estamos todos. Dijámosle a Vanina que pongan los videos. Mantengamos la calma. Mantengamos la calma. Bueno, nueve de la mañana con 36 minutos. Es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? ¿Alguna vez le pasó a Vanina que fue al cine y se le cayó el celular? ¿Y empezó a buscarlo en el oscuro? ¿O no? ¿Cómo le va? Oh, pero muy bueno. Viernes de noche. No me pasó, no me pasó nunca. ¿Pero qué estaba haciendo con el celular? Estamos hablando de momentos vergonzosos en lugares públicos. Y acá hay mucha gente que se empezó a acordar de cosas que le pasó, ¿viste? Y de repente se prenden las luces y la primera sensación da otra cosa, ¿o no, Vanina? Bueno, sí. Habría que ver la posición en la que se encuentran también las personas. Por eso. En el momento. Qué lindo momento, ¿no? Para estar al lado y esperar ahí. Bueno, les cuento, está precioso el día en Merlo. Siete grados la temperatura fresquito, pero un sol promete hoy llegar a los dieciocho grados. Y si voy poniendo el agua para los fideos, si quiere, Bastia. Yo no tengo problema, ¿eh? Muy bien, muy bien. Me imagino que ya están pensando en el feriado en Merlo. Sí. ¿No? Ferio largo. Estamos pensando en las vacaciones de invierno ya por acá, por la Villa de Merlo. Que vieron que se junta todo, ¿no? Que hay ahí como un gran combo gran y sí, Villa de Merlo se prepara intensamente y parte de eso tuvo que ver la reunión que se llevó a cabo en el día de ayer en la Casa del Poeta, en el Centro Cultural Casa del Poeta, entre el secretario de Turismo de la provincia de San Luis, Luis Piri Macaño, Pedro Lunelo, que es el intendente del Parque Nacional Sierra de las Quijadas y prestadores de servicio turístico de aquí, de la Villa de Merlo, representantes de áreas de turismo, que lo que se buscó es empezar a trabajar mancomunadamente. Ya había, hubo otra oportunidad, una reunión al respecto, pero no estuvo presente el intendente de Sierra de las Quijadas. La intención es que con la finalidad, ¿no?, de extender un poquitito lo que es la estadía de aquellos que visitan la Villa de Merlo, la zona de los Comechingones, también se pueda proponer, se puede ofrecer al turista el viaje hacia Sierra de las Quijadas, un lugar precioso, precioso, precioso a nivel turístico, cultural, paisajístico. Es impresionante. Así que, bueno, la idea es empezar a trabajar mancomunadamente desde la Secretaría de Turismo, que ya se viene haciendo, pero reforzar también en este sector, en este sentido, el Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Si les parece, vamos a escuchar. Tenemos la palabra, tanto del Secretario de Turismo de la Provincia de San Luis, Luis Pirie Macaño, como del Intendente de Sierra de las Quijadas, Pedro Lunero. Bueno, a ver, esta fue una reunión de presentación del nuevo Intendente de Parque Nacional Sierra de las Quijadas en la Villa de Merlo, de todo el sector turístico. Estaban invitados, bueno, todas las cámaras, asociaciones, y al mismo tiempo también se invitó al Ente Mixto, que también estuvo presente. Así que la idea era, fundamentalmente, que tomaran conocimiento y contacto con quien es ahora el responsable del Parque Nacional Sierra de las Quijadas y todo lo que tienen para ofrecer. Y, obviamente, ir mejorando la comunicación y la fluidez después de esta reapertura que se ha hecho y con la incorporación de la Comunidad Huarpe en la prestación de los servicios gastronómicos y todo lo que tiene que ver también con servicios de atención al visitante allí. Así que, bueno, fue una muy buena reunión, por lo que comentaba el Intendente de Parque Nacional, entre el 70 al 80% de los visitantes de Quijadas provienen de la zona de los Comechingones, de Merlo, de todo este corredor. Así que es un destino que realmente importa y mucho, ¿no? Sierra de las Quijadas es nuestro parque nacional, es la puerta de entrada al turismo de San Luis, es el principal atractivo turístico, y potenciarlo es un trabajo de todos, ¿no? Lo venimos haciendo, tanto el Estado Nacional junto al Estado Provincial, con todo lo que se está llevando adelante, con el acuerdo entre el Ministro de Medio Ambiente y el Gobernador para que la Comunidad Huarpe se pueda incorporar, pero necesitamos también del acompañamiento, trabajo en conjunto con todo el sector privado de la Villa de Merlo, fundamentalmente que son aquellos emisores de turistas y de visitantes que hacen que el parque esté creciendo como está creciendo. Es algo que nosotros venimos trabajando en un primer momento, ¿no? Mejorar todo lo que tiene que ver con nuestros centros de interacción de informes, abrir nuevos centros de interacción de informes. Hemos hecho nuestras mejoras, fundamentalmente, también la rampa para discapacitados que no existía para darle accesibilidad también a nuestros informantes turísticos, así que vamos a seguir trabajando en ese sentido. Hemos conversado con varios de los actores principales del sistema, tenemos un muy buen nivel de reservas, así que seguramente vamos a tener una muy buena temporada. Obviamente estamos preparando y lanzando todo un esquema de actividades de invierno para presentar, que lo vamos a hacer la semana que viene para nuestros visitantes, nuestros turistas, o inclusive nuestra propia gente, que también va a estar de vacaciones en paralelo. Así que, como todos los inviernos, vamos a estar trabajando fuertemente para seguir manteniendo a San Luis lo más alto turismo nacional. Muy bien. Ahí estaba la palabra de Piri Macaño, el secretario de Turismo de la provincia. Bueno, interesante, ¿no? Todo lo previa, los preparativos de lo que se va a dar en vacaciones de invierno. Sí, haciendo referencia también a las mejoras que está teniendo la rotonda de ingreso a la Villa de Merlo, en la rotonda de informes turísticos, una rampa para discapacitados, un envejecimiento también en la pintura, una pintura 3D, que aquellos que quieran pueden ir a sacarse una foto besísima, besísima, se ven muy lindas. Pero saben que tenemos como un miradorcito, como una terrazita ahí en la misma rotonda, ¿no? Entonces vos te subís y mirás, ahí les envío una foto, una imagen, mirás ese paisaje, ese dinosaurio en 3D, ¿no? Que el dinosaurio tiene que ver también con los dinosaurios del parque recreativo. Vivo, diría Susana, claro. Muy bien, muy bien. Tenemos también la palabra del intendente, no sé cómo estamos de tiempo. Vamos con el intendente, que este es el intendente que estaba antes en las cataratas, allí en el Parque Nacional. Claro.